Aquí están ofreciéndonos en producción de su archivo el hecho ocurrido en 2012. En ese asunto, Tres Marías, 14 policías federales dispararon a matar, emboscaron a un vehículo de la Embajada de Estados Unidos en que viajaban dos agentes de la CIA y un capitán de la Marina Mexicana. Dispararon 152 tiros directos. Uno de los agentes de la CIA se hizo el muertito para convencer a los policías que cesaran los disparos. 24 de agosto. Con tal cantidad de disparos y con la práctica, la experiencia que tienen estos hombres, milagrosamente salieron los tripulantes vivos. Creo que uno de ellos con un rozón en un brazo nada más. Sí, y una vez quedó más en evidencia a Genaro. Otro de los milagritos que le cuelga. Creo que la misma cantidad de agresores y de balazos recibieron los tripulantes del carro que transportaba en Parral a Pancho Villa. Más que de ese tiempo no se contaba con el blindaje. No, no, menos. En lugar de blindaje traía dos colgando en las estribos. Pero no, no lo perdonaron. Iba al aire libre. Sí, iba prácticamente al aire libre. Y él manejando. Y era una acechanza. Por eso fue tan efectiva la ejecución, porque fue por sorpresa. Sí. Como Bonnie and Clyde. Exactamente igual. Ándale, sí, exacto. Sí, sí, sí. Cocidos a tiros, decían los encabezados muchas veces de los periódicos. Por cierto, uno de los misterios más herméticos fue dónde quedó la cabeza del centauro del norte. A pesar del tiempo transcurrido y de algunos datos que se han barajado, no se ha podido saber determinar, pues, qué fue exactamente. Porque hay versiones, pero ninguna tiene un asiento real. Sí, no hay manera de que el gobierno mexicano demande el regreso de esa parte de los restos. Se dice que un grupo, así semi-secreto en Estados Unidos, lo tiene. Pero se dicen otras cosas también. Ese es el problema, que hay versiones. Y no se ha podido comprobar ninguna. Pero yo no recuerdo, salvo que usted decida, alguna investigación seria de eso. Seria, seria, completamente científica, con lana, con apoyo del gobierno. No me acuerdo de una. Sí, ni el nombre le querían poner a la calle de Francisco Villa. No, se lo quitaron. Ya parece que iba a investigar a fondo eso. En el caso de Jax Monart, eso porque lo agarraron prácticamente infragante y con las manos en la masa, en la masa encefálica de su víctima. Tuvo que ser un experto el que dictaminara que era español. Como si no lo pudieran notar al conversar con él. No, él había viajado ya mucho. Era un hombre muy hábil, muy inteligente. Reseñaron los que lo conocieron y que trataban de arrancarle su verdadera identidad desde el principio. Pasaba por cubano en Cuba. Y luego estuvo en Rusia y pasaba por... Y pasó por francés. Entonces no, era ciudadano del mundo. Y se aclaró el crimen y de dónde venía y quiénes habían montado el garlito. Porque estaba vivo y casi lo ejecutan a golpes. Pero fíjate, un crimen, primero un atentado y luego se convirtió en un homicidio. Tan importante, de una personalidad. Y que en este país lo haya sufrido, pero que hayan dado con el homicida, que lo hayan detenido, que se haya armado toda la historia. Increíble. Aquí no pueden detener a un asaltante o a un homicida en la calle. Cuando hablábamos de toda una personalidad. Y no intervino ni la CIA, ni el FBI, ni Interpol. Nadie. Mexicanitos. Y pudieron con todo. ¿Dónde están esos policías? ¿No? Es que no había derechos humanos. Ah, ok. Venga. Sí. ¿Dónde están esos buenos policías? ¿Dónde? ¿Dónde quedó ese instinto, ese olfato para armar, para investigar, para adentrarse? Y esa ética profesional. Ese amor realmente a la camiseta. No sabemos si el tal Aburto es el ejecutor de Colosio. Sí, hay ese instinto por investigar, para buscar, para ver quiénes son los cómplices y todo. Pero esto es más en los periodistas, más que la policía. Creo que sí. Porque son los que se han internado y han puesto su vida en peligro por hacer esas investigaciones a profundidad. Otro asesino que cayó en manos de la policía y soltó toda la sopa, a vida y por haber, fue el que mató a Obregón. Pero también precisamente porque fue capturado ahí, ahí en el Teatro de los Hechos y decían los que querían conocer a fondo el asunto, no lo maten, déjenlo vivo para que declare. ¿Quién fue? ¿El que lo mandó? ¿Por qué? Pues sí, pero hablamos de que había gente, había vigilancia, reacción inmediata y sobre todo no había corrupción al interior de la gente. Estaba ahí, por eso lo pudieron detener. Había la consigna del entonces presidente, del caudillo, que no quería que su nombre quedara manchado como responsable y por eso ordenó la investigación tan exhaustiva. Pero el caudillo era el muerto. Sí. Víctima. El otro era el rival. Una buena estrategia, excelente, brillante. Quiero limpiar mi nombre, quiero dejar tan claro que yo no tuve nada que ver, porque era conocida la rivalidad, el malestar y la presencia del otro que se robaba cámara, que tengo que entregar un culpable y voy a hacer una investigación pura. Se hizo una broma muy curiosa porque se decía, ¿Ya saben quién mató a Álvaro Obregón? Shh, cállese, cállese, repitiendo el apellido del hombre aquel del que sospechaban todos. Sí, por más pura que haya sido la investigación, esa es la mejor pantalla. De 57 años, René Gutiérrez Solís. A ver, una adivinanza. ¿Quién mató a Colosio? Uy, está pelón saber. ¿Quién mató al cardenal Posadas? Está pelón saber. ¿Quién mató a Ruiz Maciú? Está pelón saber. Eso era lo que se comentaba en ese tiempo.